Y estamos en comunicación con Néstor Lluria, periodista de la Ciudad de Rosario, que nos va a estar comentando lo que se viene para la Ciudad de Roldán esta noche de boxeo el próximo sábado 5 de noviembre. ¿Cómo le va, Néstor? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todos los amigos de Canal 4 de la hermosa Ciudad de Roldán. Bueno, aquí estamos con la expectativa que siempre genera la llegada de un festival de estas características. Vamos a Roldán, no es la primera vez que vamos a estar allí, con un festival sumamente interesante por la calidad de los boxeadores que se van a presentar, por toda la escenografía que seguramente van a poder observar los que estén presentes, con todo el andamiaje técnico de boxeo de primera, este IC, bueno, en fin. Creo que vamos a vivir una velada muy, pero muy interesante. Bien, lo estábamos charlando en días anteriores con Pedro, que es uno de los organizadores, y nos comentaba que va a haber dos peleas por un título y con una llamativa cartelera. Bueno, mira, yo lo que puedo decirte, los dos títulos sí van a estar en juego, no puedo confirmar en este momento, y sí puedo decirte los boxeadores que van a estar, que son del equipo, del plantel, del ex campeón del mundo, de Pablo Chacón, que ustedes recordarán, un gran campeón mundial, al que le decían el relámpago, campeón mundial de la categoría, este pluma, y que además fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, tiene ahora un plantel de boxeadores, de los cuales cuatro de ellos se van a presentar. El tema es así, las dos peleas de fondo, donde va a haber un título, suponemos que es latino, digo suponemos porque ayer hubo unos inconvenientes con relación a los rivales de los boxeadores que pasan muy frecuentemente en el boxeo, por ejemplo, Juan Javier Carrasco, el titán Carrasco, un muchacho que tiene 14 peleas ganadas con una sola derrota y ocho nocados, de una gran campaña como amateur integrante de la selección argentina en su momento, seguramente va a exponer su título, que es un título latino. Su rival era Luis Rueda, pero cosas que pasan, repito, en el boxeo, en estos últimos días manifestó una lesión, no ha podido recuperarse, bueno, se está buscando el reemplazante que hasta este momento, mañana seguramente va a estar, hay algunas opciones, pero no se los puedo confirmar. Sí va a estar también en la misma noche Kevin Muñoz, un boxeador que también tiene 14 peleas ganadas, con dos derrotas, le dicen el diamante, tiene 23 años, mendocino, todos mendocinos, categoría super mosca, entendemos, no te lo puedo confirmar, porque también hubo inconvenientes con su rival, que arriesgará el título sudamericano de la categoría. Bueno, los dos son boxeadores de primerísima línea, que vienen pidiendo un lugarcito internacional, que seguramente lo van a tener en la temporada 2023, si es que salen airosos en estas próximas confrontaciones. Bueno, y después se va a presentar Alfredo Soto, otro mendocino del equipo Chacón, con siete peleas, está invicto en categoría super pluma, y el otro del equipo es de la familia, Luciano Chacón, que va a ser su tercera pelea profesional, super mosca, muy buen boxeador, excelente boxeador de muy buena línea, frente a un boxeador bonaerense, de Lincoln, Diego Hernández. Entonces, habrá una primera pelea a cuatro rounds entre Brian Pérez y Cristian Maldonado, boxeadores que van a ser su segunda pelea profesional, pero te repito, los tres boxeadores, los de arriba, como le decimos nosotros, Kevin Muñoz, Juan Carrasco, que serán los fondistas, que pelearán por el título, no vamos a poder darle a los rivales hasta mañana, porque se está esperando la confirmación, y además no es solamente la confirmación del boxeador, sino, bueno, que la Federación Argentina haga el movimiento reglamentario para confirmarlo. Bueno, son cosas que pasan en el boxeo que unos días antes los boxeadores, algunos de los rivales, presentan inconvenientes. Así que, bueno, eso es todo lo que tengo hasta el momento confirmado. Bien, Néstor, complicado para el que va a exponer el título, porque le van a quedar pocos días para estudiar el rival. Totalmente, totalmente. Mirá, estas cosas son verdaderamente inentendibles. Pasan, pasan, pero cada vez preocupan más, porque, digamos, la pregunta periodística mía es, muchachos, hay que tener siempre un plan B, ¿o no? Exacto. Bueno, si Pedro no está, lo tenemos a Juan preparado. En fin, este muchacho Luis Rueda había dado ya su conformidad hace más de 40 días, una pelea que era esperada con Carrasco, una pelea sumamente interesante. Y, bueno, cuando estábamos el día sábado, viernes y sábado, que estuvimos con todo el equipo de TIC en la ciudad de Santa Fe, con la última velada, con la presentación de Ruiz, bueno, llegó la información desde el equipo de Luis Rueda, que tenía la lesión. En fin, y ahí empiezan siempre las dudas, Pedro. ¿Está lesionado? ¿No está pasado en el peso? ¿No entrenó como correspondía? Bueno, uno lo que tiene que hacer es creerle. Pero coincido totalmente con vos. ¿Qué tiene que pensar Pablo Chacón cuando a sus dos estrellas no sabe si el que va a pelear es zurdo, si es alto, si es petizo, si es gordo? En fin, qué sé yo. Son las cosas del boxeo de hoy. Pero, bueno, esa es la realidad. Imagínate que no puedo decirte otra cosa que no sea esa. Confirmarte, sí, la línea de boxeadores mendocinos de primerísimo nivel. Bueno, tengo que pensar que mañana, sí, va a estar todo solucionado. Podemos dar nombre, apellido y también el récord de los rivales. Bárbaro. Y bueno, y tener en Roldán a Pablo Chacón y a gente que está en la escuela de boxeo que él tiene en Mendoza, es una gran noche que se va a vivir acá también. Pero no tenga ninguna duda, mirá, por ejemplo, es un boxeador, bueno, tuvo que pasan algunos boxeadores en su carrera, venía de una campaña invicta, excelente, con demostraciones realmente de muy buena técnica. Bueno, fue en la reapertura del Luna Park, cerrando el año pasado, el año 2021, estuvo incluido en la cartelera y bueno, se encontró con un boxeador que lo sorprendió y le ganó. Ahí perdió el invicto, desde luego esos son golpes anímicos muy fuertes, muy fuertes, pero bueno, comenzó, volvió al gimnasio, trabajó, ganó unas peleas en las nuevas presentaciones y bueno, tenemos toda la esperanza que este muchacho encuentre la ruta de nuevo. Y Juan Carrasco, mirá, es un boxeador que integró la selección argentina, tiene peleas como amateur en campeonato de gran jerarquía, tiene una sola derrota, que fue lo que lo paró también, porque fue Villa Gobernador Galvez, esa pelea donde, digamos, imprevistamente, cosa que siempre el boxeo no nos deja sorprender, tuvo un knockout técnico, es decir, sufrió una lesión en la parte del pómulo, la parte orbital, que fue bastante complicada y lo tuvo parado un tiempito, ¿no? Bueno, volvió de menor a mayor y ahora, hace poco, en julio de este año, en San Lorenzo, ganó el título latino, liviano, una muy buena pelea, noqueando en 5 a Brian Mercado. Y creo, por lo que hemos visto, que volvió de menor a mayor, que Carrasco va a ser nuevamente figura internacional en la temporada 2023. De manera que, en fin, el rival que sea el espectáculo está asegurado, está asegurado. Así que, bueno, me gustaría con muchísimo gusto confirmar los nombres y demás, pero sé que en este momento el programador, el matchmaker, como se lo llama, está con los teléfonos desesperados desde hoy, desde primeras horas de la mañana, buscando un rival y, bueno, no, no es falsa cosa. Bien, usted que recorre mucho y que sabe mucho de boxeo, ¿cómo ve los boxeadores jóvenes en la Argentina? ¿Van saliendo, van tomando altura en el boxeo o hay una camada que está como estancada? Mira, en general, en general, el boxeo, al decir en general, digo en el mundo, ¿no? Y me sitúo en Estados Unidos, la Meca. Sí. El boxeo ha tenido, entrado en los últimos, podemos hablar, 15 años, en una crisis de valores en relación a lo que veníamos observando y teniendo. Un simple ejemplo es que Estados Unidos no logra tener un campeón mundial o un boxador de jerarquía en la categoría peso pesado, la que dominaron desde el año 1901. Con eso ya hay una marca que está diciendo. Pero en Argentina, en los últimos años, y acá me ubico en los últimos 10, el boxeo ha comenzado, llamémosle, un resurgimiento. Mucha actividad en los gimnasios, muy buenos amateurs. No nos olvidemos que el buen profesional sale del amateur. El amateur se hace un profesional. Si es bueno, bueno, es mucho mejor. Con Rosa Internacional, que no había mucho, aparecieron las chicas, varias campeonas mundiales. Hoy seguimos teniendo varias. En cambio, entre los varones tenemos uno solo, que es Martínez, que hace pocos días logró el campeonato mundial, que es un boxeador del equipo del chino Maidana. Por ejemplo, en Santa Fe no más tenemos dos campeonas del mundo, las hermanas Daniela y Evelyn Bermúdez. Bueno, las chicas han dado un aire muy importante al boxeo en materia de resurgimiento. Pero hay valores importantes, hay, hay valores importantes. Hay cinco o seis en esta área, por ejemplo, Carlos Salanís, Tobías Reyes, un chico de Galvez, está el pibe de Arroyo seco. Hablamos de la provincia de Santa Fe, que está, bueno, hay valores que están demostrando que pueden en el año 2023, no digo sorprendernos, pero encontrar un camino internacional. Gustavo Lemos en Tres Arroyos. Bueno, hay, 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 hay algunos boxeadores. Está el chico Pablo Corzo desde, desde la Rioja, que ya son campeones, alguno latino, el otro, algún otro, algún otro título continental. Y bueno, están aguardando su chance internacional. Lo que pasa que, claro, en este momento es difícil conseguir esa, digamos, entrar en ese circuito internacional. Y cuando se consigue hay que ir muy, muy bien preparado, porque por lo general son rivales norteamericanos que tienen preparación y, digamos, y un organigrama que los acompaña muy superior. Y el boxeo también ha sufrido el impacto de la llegada del UFC, ese combate que hay en la, en las jaulas, ¿no? Y eso le ha quitado también público, le ha quitado sponsor. Bueno, hay un combo de cosas. Pero en cuanto a la Argentina, Pedro, creo que sí. Soy optimista por lo que veo que hay valores que están surgiendo. El muchacho de Arroz Seco que te decía, que está radicador en Estados Unidos y va a pelear en Uruguay dentro de pocos días, Mirko Cuello, también de gran campaña en la selección argentina. Bien. El sábado contaremos con su, con su sapiencia y con su trabajo aquí en la ciudad de Roldán también. Pero con mucho gusto. Voy a estar, vamos a estar ya del día anterior. Mirá, te adelanto, Pedro, después por teléfono comunicaremos la semana. El pesaje lo vamos a hacer en, es decir, pesaje y lectura del reglamento. Es decir, los boxeadores se pesan y lo controla un fiscal y la lectura de reglamentos exige que cuando hace una pelea, por ejemplo, de título latino, OMB, FIB, lo que sea, hay obligación de a los dos boxeadores y entrenadores, el final de turno, leerles el reglamento por el cual van a pelear a la otra noche. Así que ya te voy a confirmar el horario. Va a ser el viernes, calculo yo, en 15 o 16 horas. Y también a todos los periodistas, a todos los colegas de Roldán o de la zona que quieran estar, quieran acreditarse. Me mandan un mail a mi correo, que es giuria, mi apellido, arroba hotmail.com. Giuria, arroba hotmail.com. Los acreditamos y en el momento del pesaje, mejor dicho, al terminar, le vamos a entregar las credenciales. Bien, desde ya vamos a ir anotando uno de nuestro canal 4 Regional. Sí, hoy Pedro D'Aquila me decía que es muy probable que el pesaje sea en el sub del paseo de la estación, aquí en la ciudad de Roldán, el viernes, 16 horas. Sí, vamos a confirmar. No lo quise adelantar porque Pedro, hablando con él hoy, me dijo que me lo va a confirmar mañana. Supongo que tendrá que hablar o con las autoridades allí en Roldán o con alguna otra cosa puntual para confirmar. Sí, conozco ese lugar. Me parece un lugar hermoso, muy lindo, muy lindo. Allí en Roldán me parece maravilloso. Así que bueno, Pedro, estamos en contacto con todo tu equipo de Canal 4. Cuenten conmigo desde ahora, en el momento y a la hora que quieran, que para eso estoy, en todo lo que pueda colaborar con su trabajo. Bien, entonces, la pelea va a ser el sábado 5 a partir de las 21 horas en el polideportivo que tiene el Instituto Paul Harris, aquí en la ciudad de Roldán. Un lugar espectacular. Han cambiado el piso, está todo bárbaro, como para que la gente de Taze Sport pueda venir con todo su equipo de cuadrilátero, luces y con todo el sonido que ellos nos tienen acostumbrado jornada tras jornada. Exactamente. Va a estar, sí, sí, claro. Mirá, va al camión de exteriores en pleno. Camión de exteriores, bueno, que ocupa casi una cuadra. Es una ciudad ahí adentro, ¿no? Con grupos electrógenos propios. La más alta tecnología, la misma que se va a usar para retransmitir todos los partidos del Campeonato Mundial de Qatar, la misma que se usa en Las Vegas. Es lo mismo. El espectador que vaya el sábado, cuando llegue, la escenografía, las luces, el sonido es como si estuviera, por hacer una comparación directa, en cualquiera de las noches de Las Vegas, en Estados Unidos. El nivel exactamente el mismo, el mismo, el mismo. Y sí, estaremos entonces con esa velada, sí, a las 21 horas los profesionales. Pero también estamos esperando la confirmación, porque es muy posible, eso te lo confirmaré también mañana, que haya el acostumbrado, acostumbrado, este ciclo de boxeo promocional. Un ciclo que se hace por TIC Play, o por streaming, que me tocó conducir durante un par de años, que es muy interesante, porque hay seis o siete peleas amateur con los mejores boxeadores de toda la zona. Es una gran vidriera, un gran impulso para los boxeadores amateur. Si eso ocurre, calculo que va a estar comenzando entre las 20 y 20.15. Bien, y tendremos la visita de los relatores de todas las actividades que tiene TIC Sport. Sí, no sé quién le va en el, digamos, no digo, no uso la palabra sorteo, pero sí en la elección, no te olvides que los chicos, que son, bueno, todos mis queridos amigos y compañeros de muchas noches, se turnan. Por ejemplo, los que van el viernes, que tienen transmisión en Buenos Aires, no van el sábado. Me adelanto, calculo por lo que está viniendo, calculo que es muy probable que esté Marcelito González, yo le digo Marcelito porque lo conozco tan chico, Marcelo González, posible que esté Silvana Carcetti, o esté también Martín Perazo. Bueno, a lo mejor no, Martín no está, puede ser que vaya alguno de los otros chicos, pero veremos cómo resuelven entre ellos. Pero el equipo va a estar siempre en pleno y son tres, más los operadores técnicos, claro. Perfecto. Nos habían comentado que, por ejemplo, aquí en Roldán se están vendiendo las anticipadas en la casa de Nedo Rigoli, en la calle Tucumán 948, y aquel que quiera también conectarse con Nedo, el 341-496-0515. Allí podrán conseguir las anticipadas y luego el sábado en las puertas del Instituto Paul Harris. Exactamente, para que la gente tenga la posibilidad de ya resolver las entradas, y cómo, bueno, va a haber lugar para todos, muy buenas ubicaciones. Bueno, aprovecho para mandarle un gran saludo al amigo Rigoli, hombre del boxeo, hombre que siempre ha estado conectado con nosotros, con todo lo que es el boxeo. Le mando un abrazo muy, muy grande y como siempre colaborando. Bien, nosotros en un rato, antes de terminar, vamos a estar sorteando las seis entradas que nos dijo Pedro, que nos dio gentilmente para nuestro canal, para que las sorteamos entre nuestros televidentes. Y con respecto a usted, agradecerle este momento de esta charla, y la verdad que fue muy productiva, muy veraz todo lo que usted nos ha relatado, teniendo en cuenta la sapiencia que usted tiene y la cantidad de años con estos espectáculos en la vera del cuadrilátero. Te agradezco mucho Pedro, estoy a disposición de ustedes, como te dije, para lo que pueda necesitar, en todo lo que pueda colaborar, cuenten conmigo, porque en definitiva es lo que tengo que hacer cuando un colega me solicita algo, lo hago con mucho gusto, con la pasión que hice en mi primera pelea hace más de 50 años. De manera que les mando un abrazo grande, me encanta que me hayan dado tanto espacio y oportunidad, en este caso al boxeo, y bueno, nos estaremos viendo con toda seguridad el viernes y el sábado. Perfecto, así será Néstor, muchísimas gracias por este momento, y estamos en contacto en la semana para saber bien las peleas que hay, y viernes y sábado estaremos charlando personalmente. Con mucho gusto, Pedro, un abrazo a toda la gente en el piso, y un placer haber estado con ustedes. Bárbaro, muchísimas gracias. Ha sido la palabra de Néstor Giuri, a este periodista avesado de boxeo, con muchas noches encima, y que nos ha comentado todo lo que va a ocurrir en el Instituto Paul Harris de la ciudad de Roldán el próximo sábado, con boxeo de primer nivel, televisado por Taze Sports.